Cuando hablamos nosotros de aquello que es benévolo o que es bendición Tenemos que mirar que si hay un secreto La suerte es para aquellos desfavorecidos La suerte es para aquellos miserables que de pronto se la lleguen a ganar La suerte no es algo para nosotros, para nosotros hay garantía de algo Nosotros no podemos vivir solamente esperando a ver que sucede A nosotros ya el Señor nos dijo que va a suceder A nosotros Jesucristo nos dijo que va a suceder Gloria al nombre de Jesús, una alabanza al Señor Él ya nos dijo que va a suceder Hay veces uno espera a ver como le va a ir No, no piense así cristiano, eso es para los de afuera Para los de afuera le deseamos suerte Pero para nosotros no hay ninguna suerte Para nosotros hay una garantía que todas las cosas nos ayudan a bien Todas las cosas nos ayudan a bien Nosotros somos benditos de Dios Cada cual que hemos recibido el Evangelio de verdad Somos benditos ¿Hay algún bendito esta noche? ¿Hay algún bendito esta noche? ¿Alguien se declara de verdad bendecido por Dios? Eso es el pueblo de Dios Cuando alguien recibe a Jesucristo no recibe una religión No está recibiendo a un Diosito por ahí No es que nos metimos de pentecostales Es que esa iglesia me gusta por el son Oh porque allá se siente algo especial No, no es eso Es que aquí lo que hay es alguien especial Que lo hemos recibido Y Él mismo dijo Aquel que viene a mí Cuando tenga sed Yo le voy a dar agua Y agua de esta agua Que es agua de la vida Tiene hambre Yo le doy el pan Que descendió del cielo En Jesucristo encontramos todo La bendición Encontramos en Él todo lo que nosotros no teníamos Gloria al nombre de Jesús Gloria al nombre de Jesús Cuando pensamos en nuestra vida A nosotros nos va bien Hermano no lo dude Nos va bien Eso es la garantía Nos va bien Tu hogar no puede ir así Tu hogar tiene que estar bien Bien Alguien me está escuchando esta noche Tu hogar tiene que estar bien Tu negocio como tiene que estar Como? Bien Bien Tu salud como? Hermano nosotros tenemos que estar bien Porque nosotros hemos creído En un Dios Que es grande En misericordia Un Dios que dice en la Biblia Que Él es bueno Y dice que a sus hijos Siempre les da que? Lo que sobra No Señor Él dice que para nosotros es lo mejor Porque nosotros somos la niña de sus ojos Somos la amada Estamos en su mano Y nadie nos puede arrebatar de su mano Somos de Él Pero hay un problema El problema es que cuando en nosotros Que somos de Él Los benditos de Dios Aquellos que de verdad nos ha garantizado Bendición Y algo empieza a fallar Es porque está fallando en nosotros algo Se nos está olvidando algo Hay algo que el Señor siempre ha querido Que no se nos olvide Es algo que no podemos olvidarnos Nosotros como humanos somos muy olvidadizos Hay gente que nos ha hecho favores Y se nos olvida Hay gente que de pronto en el camino Ha hecho por nosotros algo Y se nos ha pasado por alto Hay veces decimos mañana voy Y se nos olvida Porque somos humanos olvidadizos Por eso el Señor siempre repite No te olvides No te olvides No te olvides Y esta noche el Señor nos dice A la iglesia del Parnaso Hijo mío No te olvides De mi ley No te olvides De mi palabra No te olvides De lo que has recibido Nosotros no hemos recibido Solo bendición Lo primero que hemos recibido Es la palabra de Dios Esta palabra Que nos ha transformado Esto no se nos puede olvidar Nunca de la vida Nosotros hemos recibido Los mandamientos de Dios Hemos recibido su palabra Y en la predicación Hemos recibido Transformación en nuestras vidas Esta vida ha cambiado Por la palabra de Dios Dice la Biblia Que somos purificados Somos lavados Por la palabra de Dios Que vive y reina Para siempre Esta palabra llega Y por más mal que esté el pecador Llega esta palabra Y cuando se mete Limpia su vida Y es diferente Es transformado Porque la palabra de Dios Es poderosa ¿Alguien lo cree esta noche? Glorifique a Dios Aleluya Aleluya Pero ya Dios Ha hecho algo Y no se nos puede olvidar Es algo que tenemos que atarlo Dice acá Porque si nosotros guardamos Los mandamientos Guardamos la ley Y no se nos olvida Es que somos olvidadizos Y por olvidarnos Poco a poco Perdemos la bendición Poco a poco Vamos perdiendo las cosas Si se te olvida Apagar el celular ¿Qué pasa? Hay veces a uno Se le olvida Que no hay que pasar De 120 Y en la carretera Encuentra unos Uniformados Bueno son amigos nuestros De Manuel Lirio Están así Con una pistolota No pistola De revólver Una pistola Que mide velocidad Y fue que se nos olvidó Nos emocionamos Con el acelerador Y adelante Estaba el policía Y nos va parando Y ahí está el parte Ay pero Pero perdóneme No señor Usted sabía Si yo sabía Pero se me olvidó Y hay veces Uno de la fan Se pasa en doble línea Y llega el policía Pare Pero uy se me olvidó Cierto que por doble línea No hay que pasarse Pero tome la sanción Porque se nos olvidan Las cosas Hay veces uno sale De la casa Y se le olvidaron Las llaves Por la carrera Y cuando se da cuenta Llame el cerraquero Y ahora como entro Como entro Algunos han dejado La llave en la iglesia Y se han ido Al mundo nuevamente Algunos se les está olvidando Como hay que adorar a Dios Algunos se les está olvidando Como hay que buscar La palabra de Dios Algunos se les está olvidando La ley divina de Dios Y la bendición Poco a poco Se va yendo Pero hoy Tenemos que recordar Que la palabra de Dios Debe de estar En nuestras vidas Debe vivir En nuestras vidas Para que nosotros Tengamos La largura de días Años de vida Se van a aumentar Si guardas La ley de Dios La misericordia No se va a apartar Usted sabe que La misericordia Oh Todos los días Las misericordias Son nuevas Para nosotros Todos los días Todo lo que hemos Hecho Y hacemos Es para que nos Muramos Hay veces Nosotros mismos Nuestros cuerpos Los exponemos Nosotros A que se mueran Rápido Pero la misericordia De Dios Viene Y nos sana Hay veces Nosotros mismos Derrochamos Nuestro cuerpo Y le metemos Cuanta basura Encontramos Y nos sentimos Enfermos Pero la misericordia De Dios Aunque lastimamos Nuestro cuerpo El viene Y nos sana El es bueno El es bueno Hay veces Somos torpes Para criar Pero cuando estamos En la ley de Dios La misericordia De Él Hace que nuestros hijos Estén también Guardados por Él Nuestros hijos Están en la iglesia No porque tú Les enseñes No están bien bonitos Porque tú seas Sabio Padre No Señor Es porque tú Guardas la ley de Dios Y Él cuida De tu familia Él es Dios De nuestra casa Porque nosotros Estamos en la ley de Dios Estar en la ley de Dios Es estar protegido Es estar bendecido Es estar en Él Alá vale mejor esta noche Alá vale mejor esta noche Otra cosa Hay veces uno quiere Caerle bien a todo el mundo Hay veces uno quiere Hay como Como congraciarse Con el doctor Congraciarse Con fulano Congraciarse Con aquel Ay si yo le cayera Bien a aquel Hay veces nos esforzamos Más Por agradar Los hombres Que por agradar A Dios Hay veces Nos exponemos Nosotros Más bien Vea Hay veces Yo veo Gente tan bonita Para ir a una cita De trabajo Y se viene Con lo peor Para agradar Al rey Hay gente Que se pone Cualquier cosa Por venir A Dios Pero cuando hay Un encuentro Por allá Que engalanado Estás Hay veces La gente Quiere Aparentar Ante todos Hay gente Que quiere Aparentarle A todos Bendición Y quieren Aparentarle Que están bien Nosotros No necesitamos De eso Si guardas La ley De Dios Y agradas A Dios Porque la ley Es agradar A Dios Dice aquí La palabra De Dios Hallarás Gracia Y buena Opinión Ante los Ojos De Dios Y de los Hombres Escúchelo Ante los Ojos De Dios Y de los Hombres Aquí no es De que tú Te portes Y de pronto Pastor Como me paro Como hablo Algunos querrán Aprender a predicar Otros querrán Tener una buena Locuencia Y querrán Tener una buena Retórica Pero yo lo invito A que agrade A Dios Que si tú Agradas A Dios Vas a tener Gracia Y buena Opinión Con todos Los hombres Necesitamos Primero Agradar Agrade a Dios 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 Aleluya No se te olvide eso Donde tú estés parado Agrade a Dios Agrade a Dios Yo no me puedo congraciar Donde hay chistes groseros No puedo Hay veces uno por quedar bien con el doctor Le toca reírse de vulgaridades Conmigo no Si quieren y me salude más Pero yo prefiero agradar a Dios Que al doctorcito Yo prefiero que él esté contento conmigo No el doctor Él puede pasar con su ridiculez Yo no, yo no me le río a eso Por agradar yo tengo que aparentarle Al mundo algo No, nosotros Somos de un linaje especial Que no se nos olvide Que antes no éramos pueblo Antes no teníamos misericordia Antes éramos cualquiera Pero ahora La gracia de Jesucristo Ha venido al encuentro con nosotros Y ahora Somos linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis las virtudes De aquel que os llamó de las tinieblas A su luz admirable Alguien es pueblo de Dios Alguien es pueblo de Dios Agrado a su Dios Agrado a su pueblo Agrado a Dios Aleluya Fíjate de Jehová De todo tu corazón No te apoyes en tu prudencia Oiga, hay veces Hay veces nosotros Es lo que pensamos Eso es torpeza Eso es torpeza Porque dice la Biblia No te fíes de tu corazón No te apoyes en tu prudencia A uno le parecen las cosas A uno le parecen que están bien Pero hay cosas que hay que revisar Si están bien Hay cosas que hay que revisar Si están bien Hay cosas que uno mira Y a su ojo Es de gusto En estos días Yo estaba mirando Algo muy bonito En una tacita Y yo lo vi tan agradable Yo pensé que era gelatina De comer Pero se veía muy bonito Mi hija echó en la nevera ¿Cómo llama eso? Slime Algo así Es una cosa muy bonita Y yo vi algo en la nevera Y yo dije Eso se ve rico Y yo dije ¿Qué horas hicieron gelatina acá? De todo caso Yo lo vi rico Y me lo fui a comer Cuando me di cuenta Fue que echaron esa cosa En la nevera Casi me como eso Eso es veneno Hay cosas que uno piensa Que son buenas Y se las quiere uno comer Hay cosas que aparentemente Son agradables Hay cosas que aparentemente A nuestro ojo son buenas Pero cuando tú miras La ley de Dios Es veneno Es veneno Hay maldiciones Que parecen bendiciones Hay cosas que recibimos Que parece que fuera de Dios Pero hay poder en el nombre de Jesús Que no nos fiemos de lo que creemos Sino de lo que Él diga De lo que Él nos diga Hay que recibir su palabra No te apoyes en tu propia prudencia Verso 6 dice algo lindo Reconócelo en todos tus caminos Y Él enderezará tus veredas Reconócelo en todos sus caminos Hermanita Si tú vas donde el peluquero Reconócelo ahí sentadita Amén 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 Me lo reciben Si me lo reciben Amén Esas tijeras No se pueden subir mucho Porque hay que reconocerlo Ahí en la peluquería A nuestro Rey Amén 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 Si lo reconocemos o no Amén Hay que reconocerlo en la peluquería Hermanitos Esas rayitas Y esas cositas Hay que reconocer Que somos de un linaje especial No salimos con cualquier cosa Por ahí Porque yo lo reconozco Ahí sentado en la peluquería Cuando vayas a comprar ropita Que hace uno Hay que reconocer Quienes somos Hoy yo me iba a ir Para la reunión de pastores Y a mí me gusta andar De derril, de tenis Porque me canso Me cambié los zapatos ahora Me canso El peso mío Me hace cansar Y me gusta andar de tenis Y de pronto más ligero De pantalón Me siento enfaldado así Pero yo dije Me pongo el otro Y quedo más cómodo Pero cuando me lo fui A colocar esta mañana Yo dije ¿Quién soy yo? No Yo no voy para el campo Yo voy para una reunión De pastores Yo tengo que reconocerlo A él Y saber quién es él Aun cuando compro ropa Yo digo Yo soy De él Cuando vayas Cuando vayas a la tienda Y vayas a comprar Algo para la sed Uno tiene que reconocerlo A él Hay cosas que nosotros No tomamos Y prefiero yo decir No me muero de sed Pero yo eso no lo tomo Porque yo soy cristiano Yo lo reconozco en la tienda Lo reconozco allá en la pelucaría Lo reconozco comprando ropa Con quien estoy hablando Lo reconozco Aun cuando tomes el celular Reconocelo En todos sus caminos Nuestro diálogo Tiene que ser cristocéntrico Tiene que ser cristocéntrico Yo no puedo estar haciendo cosas En mi celular No Porque yo soy de él Alguien me está escuchando En mi casa Yo lo reconozco Yo llego Y hago oración Con mi familia Ellos me ven orar Me ven leer la Biblia Porque yo reconozco A Jesucristo En mi hogar Y por eso Ellos conocen a Jesús Porque yo lo reconozco En la casa En la casa Todos saben Quien es él Y quien soy yo Para él En el trabajo Todos saben Quien soy yo Todos saben Hace unos días Me decía hermano Una hermana Y me decía Porque no se convierte Yo no entiendo Tanto tiempo Predicarles Yo le dije Si es que la palabra Que predicamos Es poderosa El problema Es la El parlante Hay comida Que es muy sabrosa Pero si usted Ve el plato sucio Se lo come Hay comida Muy rica Pero si la ves En la basura Tú la tomas Nosotros somos Instrumentos Del Rey Reconócelo En todos tus caminos Y él va a enderezar Tus veredas No seas sabio En tu propia opinión Deme a Jehová Y apártate Del mal O si lo honramos A él Crea lo que Él nos va a honrar A nosotros Y dice la Biblia Bien aventurado El hombre Que haya la sabiduría Y obtiene La inteligencia Porque su ganancia Es mejor Que la ganancia De plata Y sus frutos Más que el oro Fino La riqueza No lo es Todo La fama No lo es Todo La salud No lo es Todo Sabe una cosa Que lo es Que lo es Todo ¿Cómo se llama? Jesús Esa es la sabiduría Nuestra Se llama Jesucristo Y si lo reconocemos A él Crea lo que Nuestra mano derecha Estará Largura de días Y en la izquierda Estarán las riquezas Y la honra Pero en la derecha Tendremos Largura de días Hermanos No nos olvidemos De Dios Hermanos No nos olvidemos De Dios Tengo una predicación Para estos días Pero se las estoy Adelantando Por pedacito Apocalipsis 3 Apocalipsis 3 Dice la Biblia De la iglesia De la odisea Es terrible Cuando nosotros Nos creemos Ya Que no necesitamos De Dios Hermanos Sin él No somos Nada Mira hermano Hasta aquí Su mano Ha sido Poderosa Hasta aquí Dios ha sido Extremadamente Bueno Hasta aquí Él ha sido Lo máximo Así que Reconócelo Mire lo que dice La iglesia La odisea 3 14 Dígale al ángel De la iglesia De la odisea A la iglesia De la odisea El testigo Fiel y verdadero El principio De la creación Dice esto Yo conozco Tus obras Que ni eres frío Ni caliente Ojalá fuese Frío Caliente Pero cuanto Eres tibio Y no frío Ni caliente Te vomitaré De mi boca ¿Y por qué Eres tibio? Porque dices Yo soy rico Y me he enriquecido Y de ninguna cosa Tengo necesidad Y no sabes Que tú eres Un desventurado Miserable Pobre Ciego Y desnudo Por tanto Yo te aconsejo Que de mí Compres oro Refinado En fuego Para que seas De verdad Rico Y vestiduras Blancas Para vestirte Y que no se descubra La vergüenza De tu desnudez Y unge tus ojos Con colirios Para que vea Yo reprendo Y castigo Todo Lo que amo Sé pues celoso Y arrepiéntete Verso 20 He aquí estoy A la puerta Y llamo Si alguno Si alguno Oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Cenaré con él Y él conmigo Termino diciéndole algo El problema más grande De su pueblo O del pueblo de Dios No es la pobreza No es la enfermedad No es el pecado Es en el momento De que algo Entra en el corazón Como riqueza Y vemos que no tenemos Necesidad De buscar a Dios En el momento Que perdemos nosotros El gusto Por buscar a Dios Es donde viene Esta palabra fuerte Tú eres un tibio Y te voy a vomitar Cuando sientas Que Dios No es para ti Algo importante Cuando esto Es opcional Para ti Cuando no lo reconoces Cuando no le buscas Es ahí Lo más peligroso Del cristiano Porque lo más grande Es cuando sabemos Nosotros Que nuestra Cristo dependencia Tiene que estar Todos los días Yo sin él No puedo vivir Yo sin él No puedo vivir Porque si creo Que tengo algo Eso lo he recibido El de él Y si tengo algo De gracia Eso lo recibí De él Que tenemos Nosotros Que no hayamos Recibido De él Dígame Que algo es tuyo Tuyo Y que no se lo haya Dado el rey ¿Qué? ¿Qué tienes? Por eso Él nos acuerda Tú eres un pobre No te creas rico Tú tienes que mirarte Delante de él Delante de él Nos descubrimos bien Al si no le mentimos No te olvides De Dios El éxito Es no olvidarse De Dios A mí me da tristeza Algo de la iglesia A mí me da tristeza Yo soy responsable Delante de Dios A mí no me diga Que no predique así Porque yo soy Responsable Delante de Dios Yo soy responsable A mí algún día Dios me llamará Cuentas y me va a decir Aquellos que se pierdan Y dice ¿Y por qué no le hablaste De las cosas? Por eso Tengo que ser sincero Con ustedes Y delante de Dios Decirle Tenemos nosotros Que mirar muy bien Las sendas antiguas El éxito Del Parnaso No es Ningún pastor El éxito Del Parnaso No es una iglesia Que es muy trabajadora El éxito Del Parnaso No es porque Tengamos riqueza El éxito Del Parnaso No es porque Tengamos tantos Dones y talentos El éxito Del Parnaso El éxito Del Parnaso Es porque Tenemos nosotros Esa necesidad De buscar a Dios Con ansiedad Con hambre Con sed Y Él se manifiesta Aquellos que le buscan De verdad De verdad Aquel que le busca De verdad Crea lo que Dios Se manifiesta Le digo algo Parnaso Le digo algo Hemos bajado La intensidad Mírate hoy Como eras Al principio Yo quiero que te mires Tú eres el cristiano De hace cuatro años Estamos celebrando Cuatro años Yo te pregunto Como eran los cultos Hace cuatro años Aquí ¿Te acuerdas? Si llegaste hace tres años Y medio Como eran esos cultos Hace tres años Y medio Si llegaste hace tres años Como eran esos cultos Para ti Dios Es inmutable Él no cambia Porque Él es el mismo ayer Hoy Y por todos los siglos Si alguno lo busca Lo encuentra El problema no es de Él El problema es que el recipiente No es el mismo Hay veces el recipiente Parece ser que sirve Pero el Señor dice No Yo quisiera colocar de mi espíritu Pero no puedo Pero es el mismo recipiente De hace cuatro años Si Pero no es el mismo Yo veo esa taza diferente Yo le veo manchitas Así no era hace cuatro años Hace tres años No era igual Hace dos años No era igual Hace un año No era igual Esa taza antes Era limpiecita Y siempre venía Y se paraba tempranito A buscarme Y yo por eso Derramaba de mi espíritu Y le daba Hasta que se sobresaturara Es que me buscaba De una manera tan especial Pero ahora esa taza Quieres otro líquido Quiere que le meta riqueza Vanidades Quiere meterle licor Quiere meterle pecado Quiere meterle maldad Quiere meterle discórdia Quiere meterle envidia Quiere meterle otra cosa Y mi espíritu No va a reposar En esa taza Hasta que no la base Y la limpie nuevamente Para darle a mi espíritu Y volver a hacerlo De nuevo De nuevo De nuevo De nuevo Parnaso Parnaso no puede perder La esencia Del poder Del espíritu santo Por eso hay una iglesia Que debe volver A los principios De buscar su presencia Hay que cambiar nuevamente Hay que cambiar nuevamente Mire hermanos Hermano del Parnaso Esta iglesia Tiene una identidad No se puede perder Aquí hay algo El candelero Arde Continuamente Y todo el que viene acá Prende su candelero Aquí tiene que habitar Su presencia Pero tiene que haber Una iglesia Que reconozca A Dios ¿Sabe cómo era el Parnaso? Si hasta ahora llegas Era un Parnaso Que aquí estaban Dos y una hora Antes del culto Por eso esta iglesia Se llenó rápidamente Por eso las oraciones Eran tan poderosas Que derribó muros Testigo que derribó muros Y éramos unos cuantos Pero esos cuantos Estábamos encendidos Colocando manos Sobre muros Y los muros Se caían Había sanidad Hay que mirar Esa senda Porque no hay cristianos Paletudos acá Aquí hay gente Que ama La presencia Esa esencia pura Del Espíritu Santo Es una iglesia Que ama la unción Una iglesia Que de verdad Le busca día y noche Se desespera Por presencia de Dios Hace cuatro años Me decían Pastor No he recibido El Espíritu Santo En este tiempo Ya no me lo preguntan Hace cuatro años Decían Pastor Estoy mal Ahora no puedo servir Ahora sirven Así están en pecado Quiere decir Que ha cambiado el pueblo Y el pueblo Tiene que volver A las sendas antiguas Unas sendas Donde hay unción Unas sendas Donde hay milagros Unas sendas Donde hay poder de Dios Restauración Donde se sienta El temor El temor Si Poder de Dios Desciende Desciende El poder de Dios Oh que el Espíritu Santo Tome este auditorio Que el poder de Dios Tome nuestras vidas Haga sentir su espíritu Esta noche Yo estoy a la puerta Y llamo Mira hermano Tenemos que volver Allá Si 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 Insiste Si Así es Tiene que haber pasión Por las cosas sagradas Tiene que haber pasión Por la oración Tiene que haber pasión Por la alabanza Tiene que haber pasión Por el evangelismo Tiene que haber pasión En la oración Pasión en la lectura Tenemos que ver Una iglesia nuevamente Enchufada En la fuente En la roca Que es Jesucristo Necesitamos una iglesia Santa Pura Que camine para Él Aleluya 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 Cristo dice Tú no eres el mismo Tú no eres el mismo Tú no eres el mismo Yo quiero darte más Pero tú no eres el mismo Es hora de volverlos A Dios Él está a la puerta Llamándonos Que si alguno Abre la puerta Él va a entrar Necesitamos Arrepentimientos Genuinos Necesitamos gente De calidad Porque a lo que nos Enfrentamos No es a un mundo De mentiras El diablo No está jugando A ser diablo No juegues A ser cristiano Necesitamos Estar firmes Porque se ha venido Una lucha Que no es contra Sangre y carne Sino contra principados Contra potestades Contra gobernadores De las tinieblas De este siglo Contra huestes Espirituales de maldad En las regiones celestes Pero Parnaso Toma toda la armadura De Dios Para que podáis Resistir Para que podáis Resistir al diablo En el día malo Y aquí Yendo acabado Todo Estad firmes Necesitamos Un pueblo De verdad Un pueblo Parado En la brecha Que ame Presencia De Dios Que ame La unción Que ame De verdad Agradar a Dios Que ame La búsqueda Hay que sacudirnos Hay que sacudirnos Santo Santo Les cuento esto Y terminamos Cuando niño Escuché una anécdota De un burro Que cayó En un hueco El campesino Llevaba a su burro Y el burro Cayó en un hueco Y todo el mundo Le decía Saquémoslo De esta manera Y le metían Un lazo Para sacarlo Y no podían Sacar el burro Lo cogían De la cabeza De las patas No podían Sacar el burro Hasta que alguien Dijo Ya el burro Está cansado No lo deje ahí Sepúltelo Sepúlte lo Que cayó En el hueco Sepúlte ese burro Y se vino El campesino Y tomó Una pala Y dijo A mí me da pesar Verlo sufrir Pero más bien Le voy a echar tierra Y lo mato Y lo entierro ahí Porque ya Para que ese burro Ahí Toca matarlo Y cogió una pala Y empezó A tirarle tierra Empezó A tirarle tierra Para irlo sepultando Y a lo último Matarlo Y empezó A tirarle con la pala Empezó A tirarle tierra Pero cada palada De tierra Que le caía Al burro En las espaldas Se sacudía Y zapateaba Y le metía Otra vez Dos paladas De tierra Y el burro Se sacudía Y zapateaba Cada palada Que le tiraba Al campesino Se sacudía Y zapateaba Cuando se dio cuenta El campesino Cada palada De tierra Que le echaba El burro Estaba saliendo Del hueco Así que era Lo que él hacía Que cada vez Que sentía algo Encima Él se sacudía Y empezaba A zapatear Y esa tierra Caía al piso Y él la zapateaba Sabe una cosa El enemigo Querrá enterrarnos Y querrá De pronto Que en esa situación Que estás Te ve frío Te ve congelado Ya la serpiente Satánica Te ha mordido Y de pronto Cree que te ha Inmovilizado Y te tiene listo Para matarte Pero en el nombre De Jesús Esta noche Sacúdete Y zapatea En el nombre De Jesucristo Que vas a salir De ese hueco De ese hueco Salimos Este es el pueblo De Dios Este es el pueblo De Dios Y donde está Él Hay victoria Barnaso Tiene victoria Barnaso Tiene victoria Él está Con nosotros Como poderoso Gigante Oh De pronto Alguno cree Que está dormido Él está sentado Esperando que Alguien lo adore Y cuando Alguien lo adora Él se pone en pie Y los enemigos Huye Huye Colócate en pie Colócate en pie Colócate en pie Esta noche Cierra tus ojos Cierra tus ojos Lo más grande Es Jesucristo Lo más grande Es Jesucristo Si has bajado Tu vida espiritual Yo te voy a invitar Esta noche A algo Sila, gila Y macallacita Algunos Están esta noche Como esos presos Que sacan Los del INPEC Pueden salir De la cárcel Pero tienen Grillos En sus pies Y en sus manos Escúchame Lo que te estoy diciendo Algunos Están aquí Pero tiene Dos guardianes Al lado Algunos Piensan Que porque No están En la cárcel No están Encarcelados Lo que pasa Fue que Los guardianes Vinieron contigo A culto Algunos Yo les veo Grillos En sus pies Grillos En sus manos Y mordazas Diciéndole No puedes Estás esclavo Querrás moverte Y adorar a Dios Pero ahí están Esas clavas En los pies Hoy te voy A invitar Hoy te voy A invitar A que tú Esta noche Te rompas Con esas ligaduras No puedes Más Que ellos Te tengan Atados Esos demonios Tienen que salir Esa mediocridad Sale Baja espiritualidad Pecado Vanidad Inmundicia Todos estos Vicios Pecaminosos Salen Porque el Parnaso Es libre El Parnaso Es libre El Parnaso Es de Jesús Jesús Viene por El Parnaso ¡Gracias!